Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre minecraft y hoy estaremos hablando acerca de como hacer tijeras en minecraft por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos en minecraft podemos hacer uso de una gran infinidad de recursos ayudarnos de unos para conseguir otros y viceversa como por ejemplo las tijeras las cuales mayormente se usan para trasquilar ovejas sin necesidad de eliminarlas esto nos ahorra tiempo y nos asegura que nuestro ganado quedará intacto por ello a continuación te mostraremos como crear unas tijeras en minecraft muy fácil y rápido presta mucha atención una vez aquí en lo que sería nuestro juego de minecraft queremos saber como hacer unas tijeras en minecraft hacer las tijeras es algo muy sencillo primero deberás ir a lo que serían las cuevas para encontrar hierro en bruto que sería de este apartado vas a encontrarlo de esta manera así como puedes ver hierro en bruto y después tendrás que cocinarlo una vez cocinado vas a obtener lo que sería este apartado los lingotes de hierro verdad como puedes ver aquí tenemos lingotes de hierro entonces ahora como se hace lo que sería las tijeras pues te voy a mostrar vamos a poner un lingote de hierro así y así en lo que sería nuestra mesa de crafteo verdad como podemos ver aquí un lingote de hierro en el medio y un lingote de hierro en la esquina superior derecha ahora para ello nos vamos a dirigir a lo que sería nuestra mesa de crafteo y vamos a hacer el mismo apartado que hicimos con el gráfico un lingote de hierro en el medio y un lingote en la esquina superior derecha y obtenemos lo que serían nuestras tijeras ahora que pasa que podemos hacer con lo que serían nuestras tijeras pues para ello podemos quitarle lo que sería la piel a las ovejas verdad y también agarrar las hojas de las plantas de las matas entonces como se hace pues ya te lo voy a enseñar de algún momento vamos a buscar de esta manera aquí ovejas y plantas verdad vamos a buscar una oveja aquí está oveja la tenemos aquí y que más lo que te dije fue una planta vamos a buscar una semilla y vamos a buscar esto también polvo de hueso lo necesitamos una plantita una planta una planta construcción no bloques de colores tampoco bloques naturales vamos a poner una de abedul o roble oscuro no está vamos a hacer esto de la misma manera vamos a poner aquí un roble oscuro vamos a hacerlo de esta manera entonces vamos a crear un arbolito nosotros mismos vamos a buscar aquí bloques tenemos pino, pino, tronco, roble oscuro aquí tenemos y hojas de salón roble oscuro ok aquí tenemos la hoja de roble oscuro ahora digamos que tenemos un roble oscuro vamos a poner el roble oscuro roble oscuro normalmente se hace o bueno es de cuatro troncos pegados verdad y siempre son árboles muy altos pero yo lo voy a poner vamos a ponerlo así no tan alto porque no quiero tampoco alargar mucho entonces ¿qué pasa? una vez hecho esto aquí vamos a poner esto ok digamos que tenemos nuestro árbol de roble oscuro como podemos ver ya un momento vamos a poner ¿qué hacemos? o ¿qué podemos hacer con las tijeras? pues vamos a crear aquí una abeja podemos hacer esto si le damos con lo que sería la apartada de las tijeras que lo tenemos en vamos a hacer una escalera aquí así ok vamos a ponerlo de esta manera ahora sí vamos a pasarlo a lo que sería el apartado de ok listo vamos a cambiar de supervivencia ¿qué hacemos? mira tengo las tijeras y voy a quitarle lana a lo que sería la oveja para ello le doy clic derecho y como puedes ver hemos obtenido lana y aquí tenemos lana blanca ahora con las hojas de un árbol sería lo mismo le damos el clic izquierdo y las rompe pero obtenemos lo que sería la hoja de roble oscuro como puedes ver de esta manera ahí tenemos se deja la que caiga ahí ya tenemos esta sería nuestra hoja de roble oscuro como puedes ver entonces de esta manera se puede crear la tijera y pues podemos utilizar la tijera para obtener lana y hojas de cualquier tipo de árbol si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós de la tijera